Se me da que te lo apagó Guadalupe, ahí arriba está el switch, ándale, ándale, ahora sí te escucho. Ahora sí me escuchas, ¿no? Oye, ¿me escuchas? Oye, es que invitado de lujo tenemos, ¿no? Sí. Tenemos a Talía. Llegó Talía con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días, muy buenas madrugadas. Ay, sí, para ti, disculpa. No, 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 pero para mí es un honor estar aquí, no importa la hora que sea, nos levantamos a las seis de la mañana para producción. Maquillaje, pelucation, todo lo que tiene que ver. Mi vida, te queremos mucho, ya sabes, eres un amor desde tantos años, un amor que te tenemos desde hace muchos años. Estoy muy agradecida de que seas acá, porque siempre estás muy ocupada, siempre andas para arriba y para abajo. Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo empiezas, Loriana, con este show? Bueno, hace 15 años empezamos con un show infantil primero. Sí. Aquí en el área de Houston, como tú ya sabes. Y desde un principio, pues, tuvimos mucho trabajo. Desde los primeros días, desde el primer show, ya nos firmaron los siguientes shows. Este, de, o sea, me quedé impresionada. Dije, soy de aquí, porque aparte los niños siempre me han gustado. Eso fue primero para niños. Y dentro del transcurso de los shows infantiles, que nos transformamos en muchas cosas para ellos profesionalmente hablando, tú ya, ya nos has visto, este, pues, las mamás, al ver que yo también hacía reír a los grandes, de ahí empezaron a decirme, oye, yo te quiero para mi fiesta de cumpleaños como comediante. Dice, ¿sí te animas? Y yo, claro que sí. Sí. Entonces, la primera vez que lo hice fue vestida tipo lavanderas, ya sabes, ¿te acuerdas? Ajá. Y, pues, no me importó ponerme una peluca despeinada y hacer el ridículo. Eran 33 mujeres. Hice un show para 33 mujeres en el cumpleaños de esta chica de Monterrey. Ok. Y luego me dijo otra persona, de Gloria Trevi, porque me dijeron, me dijo, yo te he oído que haces paroditas, haces videos. Dice, ¿y vienes a mi fiesta? Claro que sí, Gloria Trevi. Y Thalía nunca lo había querido hacer porque yo soy fan de Thalía desde hace muchos años. Ajá. Entonces, como yo soy fan de ella, al ser fan de ella, yo ni siquiera yo me sentía que le podía llegar. ¿Me explico? Porque la veo tan arriba que ellos decían, no, yo no, no, ni yo. Este, pero entonces, ahora con todo esto que pasó de la pandemia, que empezó el TikTok a ser más popular, este, vi que la gente me empezó a decir, híjole, ¿te pareces a Thalía? No seas mala, salúdame como Thalía. Y hazle, me oyen, me escuchan. Y esto, y esto, y esto, y entonces empecé, y la gente me empezó a pedir más. Estudiarla la tengo súper estudiada porque soy su fan. La quieres. La amo, la amo, la amo. Y ya ha compartido mis videos en su Instagram, ya me ha compartido.